En un artículo publicado este sábado por algunos medios de Brunei, el presidente de China Xi Jinping pide que los dos países escriban juntos su nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales. En su artículo Xi Jinping alaba las relaciones bilaterales y la creciente cooperación económica y comercial entre China y Brunei. El presidente afirma también que la cálida respuesta y el fuerte apoyo a la iniciativa de la frangila ruta por parte de Brunei ha ayudado a impulsar los lazos bilaterales. Xi asegura que China promoverá la cooperación y buscará resultados bajo la iniciativa. El dirigente chino cree que los dos países deben construir sinergias más fuertes en sus estrategias de desarrollo nacionales. Xi Jinping también opina que China y Brunei deben impulsar la confianza mutua, profundizar la cooperación y reforzar la coordinación en asuntos regionales e internacionales. Xi subrayó que su país continuará apoyando económicamente a Brunei y explorará la posible cooperación en energía e infraestructura. CGTN en español. PGTN en español. entre